¿Ya viste la carreta de tacos que tengo atrás? ¿Has venido a comer aquí? Aquí tienes la maña de que pides tres tacos y solo te sirven uno, después el otro, luego el otro y así sucesivamente. Vamos a averiguar por qué. Pues este sistema lo implementó mi abuelo hace 56 años, para que la tortilla, como es dorada al carbón, no se ablande al servicio del otro, no se ablande con la salsa y todo, y por eso se le va dando uno por uno. Tacos Don Julio, nació en el 64, 1964. Pues son tacos de carne asada, pero es de puerco, y tripa de red, frijolitos de la olla, el taco es con repollo, cebolla y la salsa nada más. Se diferencian que la carne es asada al carbón, la tortilla es dorada al carbón. Sí, como lo hacían en los ranchos, la tortilla a las brasas y la carne en los asadones, pues más o menos. Pues hay clientes que sí se han molestado, los clientes que son nuevos, cuando vienen por primera vez, se molestan, pero ya cuando vienen la segunda, la tercera, la cuarta vez, y ya se ponen al sistema, pues de uno por uno. Aquí todo es de uno por uno, todo el tiempo ha sido así. Aunque se enojen. Ah, cómo no, que vengan a probar nuestros tacos, que vengan a probar nuestros tacos, les aseguro que probándolos, vuelven a regresar. No se van a repetir, y que no se enojen, porque nos servimos de uno por uno, para que estén más calientitos y crujientes. Estamos ubicados en Germán Eber, esquina con Gutiérrez Nájera. Tacos Don Julio, nos respaldan los 56 años de servicio. ¡Gracias por ver el video!